esto es una realidad, el rompimiento de Cristian Castro con Mariela, con esta novia argentina, se ha confirmado el rompimiento, y es que después de que Chismen no like, publicara unos audios y unos textos de Mariela, donde ella hablaba mal de Cristian Castro, de gordo, cochino, no lo bajaba, hablaba mal de su compañera de gira, Yuri, mira, hablando de la garganta, hablaba mal de su compañera Yuri, hablaba mal de su representante, hablaba, creo que de la que se salvó fue Verónica, ¿no? De las mexicanas, pues ahí iba Verónica. Ah, pero Angélica Rivera, también habló mal de Angélica Rivera, de la única que no habló mal fue de Verónica Castro, porque creo que se lleva bien con Verónica Castro, pero bueno, eso no fue suficiente, porque hoy en la mañana, empecemos a leer Jesús. Dice, suscríbete al canal, quiere expresar públicamente el dolor y arrepentimiento que siento por lo sucedido, esto lo dice Mariela, entré en el submundo de las redes al dialogar con personas que quizás no han sido tan queridas como yo, y en un estado de ira, dije cosas horribles de la persona que siento en lo más profundo en mi alma, que era un gran amor, perdón, Cristian. Y luego dice, me sorprende que la gente no celebre el amor y disfrute del dolor y quiera destruir, agradezco haber conocido a una persona romántica que a pesar de todo su enojo me habló y me enseñó con mucho cariño lo que es el amor. Cristian escuchó todos los audios, ok, y finalmente llegamos al final de la relación. Era insostenible la persona que envió todo esto, obviamente no pone los videos y fotos que me enviaba para que yo reaccionara de esta manera, o sea que le estaban dando picones y caí. Sin embargo, siento ultrajada mi privacidad al darse a conocer una charla íntima con una persona en la que deposité mi confianza de manera errónea. Quiero pedir disculpas a toda su familia, Verónica Castro, a Yuri, a Darío de León y sobre todo a Cristian. Ok, y ahí termina el comunicado de Mariela contando que ya acabó la relación y fue específicamente porque Cristian escuchó esos audios que no la dejaban bien a ella y que yo creo, mira, aunque le hubieran dado picones, creo que al final del día hablaba de lo que pensaba. O sea, siento que a lo mejor si no hubiera estado tan enojada y si no hubiera sido tan tonta, no hubiera mandado esos audios a una persona que no era de su confianza porque siento que alguien de verdadera a tu confianza no lo hace. Debió ser alguien a quien medio conocía y me parece a mí que realmente es lo que dijo lo pensaba, que le oliera a boca lo pensaba, que pensó de mal de Angélica Rivera, pensó mal de Angélica Rivera, que Cristian habla feo de su representante, pues Cristian habla feo de su representante. Que no tiene plato a borrar. ¿Qué es lo que más le dolería a Cristian? Que le dijeran gordo, que le dijeran que comía todo el día, que le olía la boca. Que es bisexual. Que es bisexual. Yo creo que todo. Yo creo que lo que más le dolió es que le dijo no eres Luis Miguel. Yo creo que todo le dolió, entendió que esta mujer realmente no lo quería, no lo ama, o sea, no lo quiere. O sea, aunque ella diga ahorita que... No, pues cuando quieres a alguien, no, por más que te den picones no vas a hablar así de la persona. Exactamente, por más herida que estaba, porque además se había dicho que la ruptura, la primera ruptura se había debido, se había provocado por ella. O sea, era ella la que provocó la ruptura al abuso de confianza de gastarse 300 mil pesos en una tarde de su tarjeta de crédito que ni siquiera era de él. Entonces, ese es el problema, allí empezó todo. Y la que debe estar brincando en un pie, pues es Yuri, porque ahora sí los conciertos van a estar a todo. A ver ahora, ¿cuál será el nuevo amor de Cristian Castro? Ya ves que dice Yuri que cuando Cristian trae morra el concierto, no fluye, no, 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 que no le da el mismo, el mismo, la misma pasión. Solterito y ardido como va a estar en estos días, el concierto es una maravilla. Claro. Toda su atención para ella. En la encuesta es de Cristian. En la encuesta es de Cristian. Dice, ¿cuál es tu canción favorita de Cristian Castro? Más de mil cien votos. No podrás por amarte así yo quería y azul. Que son las cuatro canciones más famosas y más escuchadas en Spotify. ¿En serio? Sí. Pues no podrás, es la más, votada aquí. Ok. No podrás 40%. Por amarte así 22, ah no, yo quería 23. Ok. Luego por amarte así y al último, al último. Azul. Ok, esas son las canciones más escuchadas de Cristian. A mí me encanta, no está ahí, nunca voy a olvidarte y me fascina una canción que se llama Si era ella, que la sacó en su primera fila, es una joya de canción. ¿Y sabes también cuál me gusta su versión de Vuelveme a Querer? Vuelveme a Querer. Esa también me gusta mucho. ¿Y esa de quién es? Pues es un bolero de viejo, ¿no? Y él la hizo moderna. Órale. Oigan, por cierto, ¿de qué creen que me enteré? Resulta que el próximo mes de agosto va a haber un evento que, bueno, ya son varios años que se hace, que se llama Juan Gabrielísimo, que es un evento, es un festival que se hace durante toda la semana, la semana luctuosa de Juan Gabriel, la semana en la que murió en agosto, finales de agosto y se hace todo un evento y se hacen muchas cosas y al final siempre hay un show, siempre hay un show al final. En un año estuvo, creo que Pablo Montero cerrando, en otro estuvo ahí da cuevas, así le van variando. Y entonces me enteré que ahora la que va a cerrar el show este año es Edith Márquez. Órale. Edith Márquez va a cerrar el show de Juan Gabrielísimo, también le dijeron que van a aumentar, ahora van a ser 10 días de Juan Gabrielísimo y entonces va a haber más eventos, hay desfiles alegóricos, con carros alegóricos, hay este, ¿cómo se llama? Dramatizaciones y van a inaugurar el museo de Juan Gabriel. Está bien padre, para todos los que estén planeando vacaciones y no sepan a dónde ir por ahí en el verano, digan, ah mira, y si son fans de Juan Gabriel, obviamente. Y me estaban platicando que a raíz de que ya se anda promocionando mucho lo del museo, porque ya las compañías turísticas de diferentes partes del país lo están promocionando, pues que va a aumentar el turismo en Juárez tremendamente, que ya, ya hay mucha gente que va a venir a partir de agosto, o sea, ya hay mucha venta, justamente porque quieren venir al museo de Juan Gabriel. pues es que Juan Gabriel es mundialmente conocido. Y arriba Juárez, Y arriba Juárez. Claro. De todos lados. Oye, qué emocionante que Juárez se convierta en un lugar turístico tan padre, Gracias a Juanga. Porque siempre la gente viene desde que murió, porque no pasaba antes de que muriera. Desde que murió, la gente está a las afueras siempre de la casa. Sí. Siempre. Y luego ya después se les ocurrió muy padre cerrar el callejón y hacer un kiosco y hacer unos restaurantes, pues ya más gente va. Ahora con el museo, va a estar eso. Te digo, lástima, qué lástima que se haya quemado el Noa Noa. Ah, claro. Sería el tour completísimo. Imagínate que tuvieran el Noa Noa. Wow, sería un trancazo, ¿eh? Sí. Sería un trancazo. Yo creo que si la familia de Juanga fuera lo suficientemente inteligente que medio les falla. Porque ahora es un estacionamiento. Es un estacionamiento. Volverlo a hacer. Una réplica. Porque ellos tienen los derechos. Ya ves que Juan Gabriel quería hacer el Noa Noa franquicia en diferentes ciudades. Nunca se le hizo. No, nunca se le hizo. Cumplirle ese sueño a Juan Gabriel estaría increíble de hacer un Noa Noa nuevamente en Juárez. Ahí es donde estaba. Con pura bass y pura música de Juanga. Sí. ¿No? Y que si una noche del imitador y que si una noche del... No, o sea, puro que tenga que ver con Juan Gabriel. Claro. Estaría padrísimo. Sí, estaría genial. Pero bueno, por lo pronto el museo en agosto. El museo en agosto, el Juan Gabrielísimo que les cuento, cierre con Edith Márquez, según lo que me platicaron. Ya cuando yo me enteré de más chismes se los platico. Voy a hacer mis indagatorias y está padre. Pues ahí está. Si son fans de Juan Gabriel y son fans de Edith Márquez, pues si están planeando vacaciones o no, simplemente pues es un buen pretexto para venir a la ciudad. Y la gente que nos ve en Juan es ya el paso, pues ya les adelanté una exclusiva. Ahí está Edith Márquez. Oh, sí, oh, sí. ¿Cómo la ves? Muy bien, muy bien. Dice después de esta casa de los... Ah, de otra casa, dice Icaro. No me quedaron ganas de ver otra más. Ok. Ay, porque poco aguantas, mí, Icaro. Ay, estamos hablando... Ay, ni digas nada, Icaro. Te aseguro que cuando menos piensas ahí vas a estar... ...platicándonos de la que sigue. Sí, porque así es uno. Así lo hace uno. Uno hace muchos corajes. Mira, yo siempre he dicho... Ay, por cierto, saludos a nuestro Edwin Palencia de El Salvador, que es su cumpleaños. ¡Eh, eh, eh! ¡Aplausos de poca! Muchas felicidades a Edwin, que te la pases bien padre, mi Edwin. Saluditos a El Palencia. Ya está viejo. Cálmese. Está viejo. Ya quisieras esa edad. Ay, no, para tener todos los achaques que tiene. ¿Cuáles achaques? No, no, no. Ese señor tiene muchos achaques. No, no, no. ¡Viejo! El Edwin Palencia, le mandamos un abrazo a Papachador, que la pase increíble. Así me llevo yo con él, porque el otro día la gente se indignó porque dije, parecía la chimoltrufia. Ajá. Así me llevo yo con él. O sea, ¿cómo se llevan ustedes con sus mejores amigos? Así nos llevamos. Exactamente. Es uno de mis mejores amigos. ¿Cómo creen? Pero está de festejo. Está festejando. Claro que sí. Ayer arrancó el festejo, ¿eh? Se fue a ver a los te-te-te-te-te-merarios. A los temerarios. Te-te-te-merarios. Estuvieron allá. Estuvieron. Yo no sabía, hasta que conocí a Edwin, yo no sabía que los temerarios son el equivalente de RBD en Brasil. ¿En serio? O sea, son la locura. Los temerarios y la gente que nos ve en El Salvador o fuera de El Salvador y que lo sabe, son parte de la cultura popular de ese país. Será. Aman a los temerarios. Han tenido sold out, pero en estadios. Ajá. Sold out, sold out, sold out, estadios, estadios llenos. Es una locura allá en ese momento ver a los temerarios, pero desde siempre. Qué curioso, ¿no? Porque en México son famosos, pero no podemos decir que son el grupo más famoso de este país. No, pues es que aquí tienen mucha competencia, están los Tigres del Norte, están los, bueno, los Bukis que regresaron, ya sabes, hasta Residencia, Bronco, los Yonix, los no sé qué, los Alegres del Parque. O sea, aquí hasta hasta por zonas, porque por ejemplo hay grupos muy emblemáticos en Hermosillo, hay muchos en Chihuahua, hay otros en Monterrey, ¿no? O sea, puede haber que no sean tan famosos en todo el país, pero en su estado es la locura. Ayer estaba viendo imágenes de Conjunto Primavera en el cierre de la Feria de Chihuahua. Ah, sí. Bien, Pero aparte es que Conjunto Primavera están en... En el ADN. El ADN del chihuahuense. Ok. Claro que sí. Entonces... Mira, dato perturbador de Cristian. Sole Soledad, nuestra representante, dices, dejo dato, dijeron en intrusos que Mariela viene a Argentina el próximo viernes, diría Espinosa, está muy triste. Ellos que presumen que fue dejada por Cristian. Ok. ¿Y ahora qué va a contar? Yo digo, va a llegar muy triste y luego va a soltar la lengua. La tristeza le va a durar tres doritos. No, pues la tristeza le va a durar mucho tiempo y el enojo también. Acuérdate que como dicen, ¿no? Que una persona herida, porque dicen en el refrán una mujer herida, no, yo digo que no es una mujer, somos todos. Un hombre o una mujer herida se reacciona de la manera más visceral, espantosa y asquerosa. No, no, no más las mujeres, eso es una mentira. Todos somos intensos a la hora de la ardidez. Y las cárceles están llenas de esas personas. Exactamente, o sea, de gente enojada que hay porque me engañó con no sé quién y no sé qué. O sea, eso es general. Y entonces yo creo que esta mujer de Argentina seguramente en algún momento se va a poner bien Chucky, bien novia de Chucky y va a saber que va a despotricar. Pues es que ya tiene, pues ya la fama ya la tiene, ahora la tiene que conservar. Pues exactamente. De qué manera, pues despotricando. Claro. ¿Qué tal? ¿Qué más? Ah, mira, no, me están diciendo que Vuelveme a Querer es un bolero hecho por Jorge Avendaño. Jorge Avendaño que es una joya de autor y de músico. Jorge Avendaño le hizo una canción especial a Cristian que se llamaba Vuelveme a Querer. Yo pensando que era un bolero viejo, fíjate. A mí la que me gusta del Cristian es la de ya no quiero de ti. Ah, esa es la de es mejor así, ¿no? Es mejor así, ti, 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 ti. Ajá, es mejor así. Buenísima. Es que Yuri, te fijas, a Yuri no le gusta cantar groserías. No. Entonces, cuando él la canta en el show porque están a dueto, es que están a dueto y entonces el sí y el público. El público. Porque esa canción se volvió de antro, de gritar eso en el antro. Claro, y aparte es, es que desde que la escribieron dijeron en esta canción va a pasar esto. Ajá, avientas el foa. Avientas el foa. Avientas el foa. El foa. El foa Gabriel, ¿o qué? El foa. Oye, Víctor Preciado, saludos, produce excelente inicio de semana que andaba viendo a Ana Gabriel, no, a Ana Bárbara, el Víctor Preciado, Preciado. Ay, ¿a poco? En Magdalena estuvo Ana Bárbara. Ok. Llenando, ganando como siempre. No, pues que siempre gana. Ah, mira, dice el demasiado que si le hizo, aquí está. Mi canción favorita de Christian es Mañana, pero me da miedo siempre que la escucho pasa una tragedia, suena raro, pero así ha sido y no sé por qué. Ya está como este Phoebe de French. Es que pasaba. Que siempre que iba al dentista, ¿no? Ah, se moría. Que siempre que iba al dentista se moría. No, pero, pues a ver, pero que nos cuente. No, demasiado, no creas en eso. Tú, tú en buena energía. Cuéntanos qué ha pasado. Mañana es de Juan Gabriel. Y mañana, mañana, esa. Es de Juan Gabriel. Composición de, de Juanga. Oye, que por cierto, la que triunfó el fin de semana en el Auditorio Nacional fue mi beba. ¿Quién? Fue mi niña, Edith Márquez. Ah, Edith Márquez. Sí. Que la Wendy. Que le terminé regalando este, mis boletos. Ah. Lo que pasa es que yo sí los ofrecí en redes sociales, pero luego me mandaban mensajes muy raros. O sea, una persona que, a ver, mándamelos, a ver si sí. Ah, sí, cómo no. Tengo la cara de qué, o qué. Y te copio el, cómo se llama el QR y a entregar. Que además ya no se puede porque ya no puedes entrar con capturas en esos boletos, eran digitales. Ajá, pero siempre hay maneras. Sí, entonces yo dije, ay sí, ahorita te la mando, mijo. Ahorita, espérame, espérame sentado. Pero el beneficiado fue el, un amigo, un amigo que subió videos bien padres. Bernardo. Berna, Berna, exactamente. Doble, como Polo Polo, Berna, Berna, Berna. Y este, y estaba feliz, porque la vio a la hermosa, dice que showsazo, eh, me mandó unos videos y aparte los compartió en el grupo de Facebook, showsazo como siempre y ya abrió otro auditorio Edith Márquez para el 18 de octubre. Ándale. De seguro ya tienes los boletos. 18 de octubre. 18 de octubre. Luego ahí los andas vendiendo. No, cállate, no, pues fue porque me operé, o sea, acuérdense que no me he recuperado al 100 todavía, pero aquí lo andamos dando todo. Pero qué padre que, qué padre que no se despediciaron y que el Berna fue y que la pasó genial. Sí. Elvia, corte, hola Elvia, Alex y Jesús deseo se sientan mejor. Muchas gracias, mi Elvia, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? Y así como Elvia, que nos manda 3 dólares canadienses, ustedes desde donde estén nos pueden mandar un super chat y van a aparecer así en la pantalla, entonces les agradece porque aparte este es un canal independiente. El demasiado, recordándonos el super chat. Ah, es que lo tenía en la lista, mi super chat. Sí, a veces tarda un poquito porque estamos platicando, pero en su momento lo lee, nunca se le va el producer. No, no se me va una. Se le van las cabras, pero eso no. Pero el super chat jamás, aparte es de colores. Buenas tardes, Alexito, ya Merito, saludos sinaloenses, o sea, desde Sinaloa, nos saluda Lourdes, ¿cómo están? Eh, Ale, ¿qué preguntar allá Merito, me alivio? Que te alivies o algo así. Y desde mi tierra, Ciudad Abregón, Sonora, nos saluda Saverina Bejarano. ¿Dónde andás?